Quiero cantar este tema con honor a campo abierto con bastante sentimiento que me da pa' improvisar Lindo Valle de Gaviria, tierra de miles de sueños que nadie puede olvidar Quiero cantar este tema con honor a campo abierto con bastante sentimiento que me da pa' improvisar Lindo Valle de Gaviria, tierra de miles de sueños que nadie puede olvidar Es que se están acabando y... ...de la iglesia para enviarles ...entregando donaciones y todo lo que podemos ayudar a estos niños año tras año ...nos sentimos verdaderamente orgullosos y contentos de la labor que hacemos ...miren esto ...si hay algo bello en esta tierra es esto ¡Vamos con los nombres! ¿Cada quién? ¿Nombres? ...Lisbert ...Tartana ...Gelly ...Gledy ...Darín ...Una niña grande por aquí ...Sorante ...Sebastián ...Gualdo ...Manuel ...Verne ...Moisés ...Jesús ...Roymer ...Baby ...Keyli ...Michael ...Nacido en un portal ...Tan tranquilo, tan hermoso ...Si estuviera en la ciudad ...El que nos ve sus humildes ...Ha nacido en un portal ...Tan tranquilo, tan hermoso ...Si estuviera en la ciudad ...Caminito, caminito que siempre me llevará ...A la ciudad de Belén ...Del niño nacerá Presento a esta cantautora Berlimar ...Que se acaba de ganar esta muñeca ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Qué piensas? Cuéntame, dime lo que piensas ahora ...No importa lo que sea ¡Mire! ¡Otra! ¡Tú también! ¿Tú también ganaste otra muñeca? Ahí está, para ver, para ver ¡Wow! ¡Bella! Mira, ¿y vas a cantarme? ¡Va! Después, después me cantas una vida Dale, cuéntame ¿Qué te cuento? ¿Qué te ganaste? Una chaqueta hermosa ¿Para ver la chaqueta hermosa que te ganaste? Mira, tiene esta jovencita Ajá, ¿y a quién se la vas a dar? ¿A mí? ¿Para mí? ¿Qué es mí? ¿Qué es mí? Coño, qué goguita Qué goguita Es para mí porque me la gané yo ¿Viste? Qué goguita esta mujer, Dios mío Aquí venimos a darle a los niños No es para mí Esa es mía Grita, grita No, esa es mía Mía, de más nadie Grita, grita Mía, de más nadie Mía, de más nadie ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? Lidia ¿Quién crea que estamos? Lidia Lidia, 19 ¿Estamos contentos? Sí Cabiria, 2019 Y aquí tenemos A esta hermosura Que nos ha acompañado hoy En el día de hoy Saluden Un, tres ¡Volta! 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 La que no quiero Al bolito de Navidad Que siempre florece De los veinticuatro No le vayas a dar regalo A mi cariñito Que es muy ingrato El año pasado Dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Por eso llora la vida El año pasado Dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Por eso llora la vida Mi arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Te ganaste ese premio Sí ¿Y te gustó mucho? Sí Cuidado Ah Aquí estamos con otro ganador Para ver ¿Qué te ganaste? Muéstrame Tremendo carro Cuéntame ¿Cómo te llamas tú? Llenas Ok ¿Y cómo te ganaste eso? ¿Metiendo la pelota? ¿En el cajón? ¿Estás contento? Qué bueno ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel ¿Cómo? Ángel ¿Y cómo te llamo yo? Miguel Ángel ¿Cómo te callas? Ángelito Los dos tenemos una cara de ángel Que no la brinca nada Puro ángelito ¿Te ganaste ese juguete? Sí 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 Dime Dime ¿Por qué no quieres jugar? No te dieron ¿Qué es lo que no te dieron Caramelo ¿Tú querías caramelo? Y si yo te consigo un caramelo Tú juegas Ok, vamos a hacer algo Tú vas jugando Y yo busco el caramelo Vamos 20 este está muy grande porque está más atrás vamos aquí estamos con otra feliz ganadora la buena la chupeta como te llamas tú a mí me mira contenta de ganar a la muñeca como te llaman feliz navidad todo igualmente para ti tu nombre 2019 la corra viajera mucho la mira tu nuevo cliente y escucha tu programa de radio todos los días la mejor que será del oriente venezolano cuando estén por clarines rancho acapulco bz la desde gavilla 2019 para venezuela viene comiendo barquilla estaba buena la barquilla como te llamas tú no me voy a coger esa cara vale que ya me quité el timbral santa dígale dígale yo soy santa aunque tú no lo creas pero yo soy santa no me voy a sorprendente sí es